Seis de la mañana con seis minutos, momento que le demos los datos del tiempo para que usted vaya planificando su semana en Santa Cruz, donde la humedad relativa es del 98%. Hoy amanecimos con una temperatura mínima de 16 grados, 21 es la actual, 29 será la máxima y los cielos estarán parcialmente soleados. Iniciando nuestro recorrido, llegamos hasta Montero. En el norte, 17 grados la temperatura mínima, 20 la actual, 30 será la máxima hoy y también habrá cielos parcialmente soleados. ¿Qué pasa en el sur de Santa Cruz? En Camiri la temperatura mínima, 13 grados, 14 es la actual, 18 será la máxima y los cielos estarán nublados, bajas temperaturas allí en Camiri. En Valle Grande también hay bajas temperaturas, 13 grados la mínima, 15 la actual, 22 será la máxima y los cielos permanecerán nublados durante toda esta jornada de inicio de semana. Cruzando nuestro mapa, llegamos hasta Robores, cielos plenamente soleados allí, 21 grados la temperatura mínima, 23 la actual, 31 será la máxima para el día de hoy. ¿Qué pasará en San Ignacio de Velasco? Allí la temperatura mínima, 21 grados, cielos parcialmente soleados, 22 grados, la actual, 30 grados será la máxima para el día de hoy. Y también llegamos hasta Puerto Suárez con la información del clima, cielos totalmente soleados, 22 grados la mínima, 24 la actual, 33 será la máxima, una jornada de bastante calor allí en Puerto Suárez. ¿Qué pasará en Santa Cruz de la Sierra durante los próximos tres días? También tenemos esos datos para todos ustedes, tomen nota. Mañana martes, cielos nublados, 17 grados la mínima, 22 grados centígrados la máxima. El miércoles los cielos permanecerán nublados, 21 la mínima, 24 la máxima. Y el jueves están pronosticadas lluvias, 16 grados la mínima, 26 de la máxima pronosticada. Quédense con nosotros y hay mucho más en la revista.